Horacio y Javier en sus programas de historia aquí en el canal y en otros canales ha colaborado, ha estado muy cerca en la preparación de estos programas nos ha ayudado muchísimo a desentrañar algunas cuestiones históricas así que va a ser un gusto conversar a mí me parece que hay una cuestión ahí que es lateral a lo que estamos viendo es el problema de qué quiere decir leer mal y qué productividad tiene leer mal yo creo que en Borges eso es un tema importante cuando él dice, yo ponía ese ejemplo cuando él dice voy a leer la filosofía como literatura fantástica está leyendo mal la filosofía pero eso produce clon y cuando Ryan investiga la construcción ficcional que han hecho para que el traidor se convierta en héroe se encuentra con que Shakespeare con que no han tenido tiempo de inventar esa historia o sea siempre hay un problema de interpretación mala en el sentido moral yo diría yo ahí agregaría pero no, Javier que lo más importante que ocurre no está narrado pero se avisa que no está narrado por ejemplo el tema del traidor y el héroe y otras ahora no los recuerdo está la frase faltan por menores y faltan ajustes y digamos lo que falta que sería lo más importante o sea el proceso de la investigación no solo no está narrado sino que se anuncia que falta quizás falta para hablar un poco como los psicoanalistas contemporáneos yo ahí con el tema de las periodizaciones quizás arriesgando un poco porque se me acaba de ocurrir pero si en la Argentina hay una década que está marcada por un nombre contundente es la década del 30 y es la década infame y lo notable es que el libro que le pone nombre a la década infame si no me equivoco de José Luis Torre es de 1945 y Borges había escrito la historia universal de la infamia esos cuentos que había publicado anteriormente en crítica en el año 35 por lo tanto quizás en contra de su propio deseo le terminó poniendo el nombre a una década como infame y ahí me interesaba algo de una lectura que me había llegado a través de tus seminarios yo no los cursaba pero me llegaban la bibliografía de Saher cuando Saher dice esto de para Borges en verdad toda historia es de la infamia la historia siempre es infamante y a mí eso me parece que es una idea bien interesante y que se liga mucho a la lectura de Borges del peronismo la idea de que el peronismo es una trama entre dos historias una historia criminal y una historia escénica ¿bien? y en un punto también se liga su literatura porque La muerte y la brújula es una historia criminal y una historia escénica que le montan al pobre de Lonrot para que se crea y siga los ahora la ilusión cómic claro la ilusión cómic en el número 237 de Sur que es el número sí es un texto muy interesante claro está muy bien eso porque también está muy bien que la historia sería siempre algo infame o perturbador y que por lo tanto esa alegría que está en el poema conjetural es una alegría un poco siniestra se podría decir ¿no? sí eso sería un elemento para discutir en el interior de los textos de Borges algo en relación a cuestiones que hacen a las discusiones políticas totalmente si ahí uno a veces está un poco tentado de arriesgar de vuelta lo digo así porque Borges da la impresión de que hay una suerte de teoría de la historia que derrama hacia la política ¿no? y me parece que Borges ante la historia tomando esta imagen del Tlón ¿no? Tlón está invadiendo el mundo real y yo ante eso que está ocurriendo lo que hago es replegarme me voy a drogué ¿no? una indecisa traducción que debía Ana de Brown y me dedico a otra cosa que no pienso publicar o sea tomar distancia él tiene un texto que no lo he leído hoy porque era lleva mucho tiempo leer los textos ¿no? en el año 40 él dice estoy ahora leyendo hace una reseña de Larry Quinn y dice lo único que nos queda es leer a Larry Quinn y leer ciencia ficción porque mientras tanto los nazis que sería esto que decís si tenemos que escaparnos de ahí porque lo que hay en la realidad es la infame la infame en relación a los nazis y al nazismo hay una primera persona en Deutsche Reckiem que es un poco extraña porque empieza con una primera persona es un comienzo un poco sorprendente en Borges porque por ejemplo para volver al tema del traidor y el héroe dice ahora lo vislumbra así y en otro cuento no me acuerdo en cuál dice intuyo intuición y vislumbre son elementos no racionarios o no geométricos que contrastan con la estructura con el Borges estructural y matemático y sin embargo usa la vislumbre o sea es muy como decía Foss es muy astuto pero Deutsche Reckiem es un nazi que habla en primera persona eso es muy fuerte y en el prólogo en el epílogo si me acuerdo bien dice escribo esto para demostrar a los nacionalistas que no entendieron el nazismo y entenderlo en Deutsche Reckiem significa escuchar la voz de un nazi que había leído a Schopenhauer y a Nietzsche y que dice yo solo comprendo lo terrible de esta situación ahí también es una persona que se siente en dos porque si maté al judío David Jerusalén el mayor poeta judío de la época es porque era una zona detestada de mi propia alma y ahí tenemos la misma idea de una decisión o de para hablar en forma movista es de uno te agradezco uno también yo me debo agradecer tantas cosas no se decía es el uno que se divide en dos o al revés son dos en fin elementos distantes y heterogéneos que superan su fisura ahora reducir a Borges a eso es criminal y es cédico al mismo tiempo pero consigue con esa estructura mínima yo creo que es muy importante ese punto por ejemplo ahí contrasta con Benjamín digo esto porque sé que puede motivar ironías mucha gente yo mismo cometí el pecado de compararlos que tienen en cierto punto pero como es un deporte tan argentino para ser menos deportivo pero hay un punto que se diferencian totalmente Benjamín dice voy a intentar inventar conceptos que no puedan ser pensados por el nazismo en su famoso artículo sobre la reproductividad y Borges dice lo contrario voy a escribir un cuento para demostrar cómo conozco el nazismo y se pone la letra en la voz el nazismo ahí hay una cuestión que me parece que nos completaría el asunto hay un ensayo que publican en 38 lo publican en el hogar que dice discusión con un germanófilo no sé si lo recuerdas entonces él distingue ahí a los germanófilos de los nazis los nazis por lo menos creen en lo que hacen los germanófilos aplauden estas cosas horribles porque como dían Inglaterra y ahí hace una distinción también muy interesante porque dice los que defienden entonces nombra a Rosas a San Iroo López a Artigas a Uquiza o sea a toda la serie tratan de justificar sus crímenes como si estuviera dado mientras que los germanófilos aplauden los crímenes de los nazis dice él pareciera que son los germanófilos el problema para él más que los nazis si uno sigue ese camino si por los nazis casi no diría que es un elogio pero los ve tan convencidos que los hace parte de su juego del destino esos querían su destrucción el oficial Otto Dietrich Surlinde que pone nombres que son y le pone nombres muy aristocráticos y el bueno el poeta David Jerusalén son dos arquetipos fortísimos y es finalmente porque a mí lo que me molesta perdóname Javier para terminar algo que observó Margot Glantz que me pareció muy bueno esta idea de no puede ser que en el infinito sean la misma persona que el judío torturado y el nazi y ahí hay un punto serio en Borges en el sentido es muy serio ese punto ese es el punto más serio yo creo que que Borges no ve la unidad solo ve la unidad solo ve cuando pone el nazismo de por medio es un Borges sumamente enigmático hasta hoy pero también en los teólogos también en los teólogos era la misma persona como si él no viera la diferencia como si él solo viera el parecido ¿viste? anverso y reverso de la moneda ¿no? y ante los ojos de Dios eso sí es un pensamiento reaccionario claro que todos somos iguales digo que todos somos iguales aunque uno sea el horror de la vida misma digamos y el otro sea un santo un poeta pero permite algo a mí siempre me pensar en esto realmente es preocupante ¿no? pero como está la idea del otro y después la sierra porque él odiaba el existencialismo lo llamaba patético en realidad no la cercanía con todas las teorías del otro lo que después fue lo que construyó Lacan Levinas él estaba muy cerca de eso sin embargo lo cerraba porque la en realidad anverso y reverso citando la frase de Borges es el único rostro de Dios o un único rostro y eso complica tanto desde el punto de vista filosófico como resuelve muchas cuestiones desde el punto de vista literario claro esa es la fuerza que tiene y el modo en que uno se conmueve cuando percibe que el otro es lo mismo o es el mismo y de ahí la obra de Foucault creo que la obra de Foucault invierte un poco la tradición que de la filosofía europea que es tomada en la Argentina realmente Borges está dentro de Foucault de una manera como ningún otro autor argentino está dentro de un autor europeo ¿no? es decir lo demuestra Foucault dedicándole el libro a Borges citando el modo de catalogar de Borges un modo de catalogar que siempre enfuga siempre la catalogación de D'Alep es irrisoria absurda y siempre hay una porque dejan cosas afuera hay una pieza que falta y eso Borges lo llama el método tenemos que hacer otra conversación Borges lo llama el método lo usa también el barista Carré lo llama mi método cinematográfico lo hiciste Von Stormberg el director de cine el Ángel Azul o sea el método cinematográfico es el montaje decir una cosa por otra crear alegorías hacer sinopsis pero eso es la ficción para él sí y la ficción produce dobles entonces ahí hay un problema con Foucault que no termina de identificar nunca dónde está la ficción y dónde no está mientras que Borges siempre mantiene la diferencia entonces y la otra cosa que me parece importante en Borges me parece muy importante decir esto es que Borges aspira a la totalidad no es Foucault aunque esa totalidad sea el laberinto porque él dice bueno por lo menos es algo que hicieron los hombres aunque yo no lo comprenda busca el sentido porque el sentido es la totalidad y entonces se está siempre buscando eso aunque no llegue nunca o que en fin si hay un para agregar algo porque encontré un texto que parece un prólogo al Facundo del año 74 en donde no le funciona esta idea de esta mismidad y me parecía muy interesante esto que le funciona tanto en literatura ahí no le funciona en el 74 en 1974 prologa el Facundo año años siniestro como pocos lo notable es que prologa el Facundo y comienza hablando de Schopenhauer con esta idea de Schopenhauer tenía idea tenía conciencia de que la historia carecía de sentido que estábamos ante la historia como ante nubes que suponemos que tienen alguna forma se parecen a un perro pero en verdad no se parecen a un perro es nuestra obcecación la que encuentran ese parecido y después rápidamente con esta cita de Joyce que después se repitió tanto la historia es una pesadilla de la que prefiero despertar 1974 ahora lo que ahí Borges plantea es el Facundo sigue siendo el mejor libro de historia argentino ¿por qué? porque civilización y barbarie siguen siendo las dos fuerzas fundamentales los gauchos cambiaron a obreros dice dice así gauchos a obreros y la continuidad es absoluta ahora la tensión civilización y barbarie en ese texto no hay amerso y reverso en ese texto está casi como planteada la pelea y bien quizá parecido a lo que se le da a Horacio porque muchas veces esa cita que usa Borges que no sé si será cierta que si alguna vez Joyce dijo eso de la historia como una pesadilla está en el Ulises lo dice lo dice lo dice Stefan Dedham en realidad dice el personaje no lo dice Joyce el personaje dice eso porque tiene una historia con Irlanda que lo vuelve loco entonces bueno yo lo quería agregar el tema de Benjamin porque a veces se ha visto en esa frase algo parecido a ese ángel melancólico de Benjamin pero acá en el fondo es un ángel melancólico que está temeroso de que nuevamente los bárbaros triunfen de que nuevamente los gauchos venzan como en el poema conjuntural no tiene empatía con los oprimidos sino que más bien la empatía es la otra tiene una empatía con los oprimidos previos a la aparición de los oprimidos que lo molestan en el presente en el siglo XX pero yo también querría arrimar una cuestión y es que lo que Borges dice de no se olviden que el 43 no es el peronismo eso es lo que tiene de bueno el año para nosotros está todo por pasar todavía pero él ya capta ahí la relación que después va a decir el partido comunista argentino va a decir nazi peronismo no sé cómo dice nazi fascismo nazi nipo peronista no sé o sea la idea de que el peronismo es nazi y la idea que aparece en las semásticas cada vez que las elecciones no van bien porque Hitler ganó las elecciones ese es el gran argumento del pensamiento que quiere el voto calificado Hitler no ganó porque ganó las elecciones porque creó un poder militar paralelo que mataba a la gente pero de una manera indigriminada y hubo unas elecciones y las ganó y después siguió matando a la gente y eso es lo que hizo decir que en realidad Hitler subió con las elecciones y por lo tanto también puede aparecer un Hitler es una manera que tiene el liberalismo de oponerse al corralón a mí me parece que si tomamos la cuestión de la barbarie la conocida frase seducción de la barbarie funciona muy bien en Borges porque el informe de Brody y la historia del guerrero y la cautividad son en una el comienzo es el bárbaro fascinado por la civilización que es una gran escena el guerrero es los mármoles pero el orden a mí lo que me gusta de ese texto es que es el orden la ciudad como orden el hecho de que hay un sentido y de mármol de que hay un sentido en ese orden la civilización sería el orden es decir sería esa estructura y el retorno de la barbarie en el mismo cuento es de la inglesa que para demostrar que no va a volver es una heroína para nosotros bebe la sangre de un carnero de collado pero va porque hay poligamia ¿no? sí por eso no nos olvidemos de la poligamia y del capitanejo pero sí pero no cambia ahí sí claro en la barbarie y lo mismo en el informe Brody en el informe Brody está todo el mundo invertido y todos los valores de la barbarie tienen un significado más pleno y más erótico yo creo que es eso lo que hay en los edulos claro el deseo digamos si es el autor de la época del peronismo se podría decir que es el mejor comentarista o quien mejor toma los elementos que caracterizan las herencias o legados al peronismo una es evidente la idea de destino en Perón se obtiene de los textos militares muy antiguos de Genofonte incluso la asiropedia de Genofonte que es el destino del jefe pero no hace pasar por todos los manuales de conducción política que le yo que son muchos y esa idea del destino es laica también en Perón claro y además de ser laica es más lineal y tiene una ventaja él se la atribuye al mismo en Borgen es circular me parece y no se la atribuye al mismo y es una condena si es como una condena y es el momento de la muerte donde surge más esplendido el momento total de la sabiduría pero son dos ideas de destino que compiten en la misma época podríamos decir que esas décadas anteriores de los 40 en adelante están en juego dos ideas de destino totalmente contrapuestas entre sí pero que mueven millones de personas en un caso una y esta otra perdura hasta hoy de la manera vivaz en que estamos tratando de conversarla pero muy interesante esa observación textual sobre el prólogo al Facundo que habría que ver incluso si no hay distintos prólogos en distintos momentos y sumaría algo más respecto a esto de la seducción de la barbarie porque en un texto de la liberación de París el 23 de agosto del 44 que sale en sur primeramente lo que ahí dice Borges muy ligado a lo que planteabas vos Ricardo hace un ratito evidentemente para nosotros hay un orden ese orden es Roma y es Occidente claro y dice se ha vuelto riesgoso seguir jugando a la barbarie enérgica a la barbarie enérgica ya no se puede jugar al vikingo ya no se puede jugar al piel roja ni se puede jugar al gaucho es una imposibilidad algo así mental y moral se habla a sí mismo ¿no? si se está hablando a sí mismo que aparte va a seguir jugando ese es el otro asunto va a seguir jugando y en parte ese prólogo al Facundo sigue siendo juego ahí te agregaría de ese texto que me parece impresionante es algo sobre las multitudes dice es solo bajo estas condiciones que puede aceptar el peso de las multitudes porque el problema son las masas y que ponga una fecha porque que ponga una fecha es bastante enigmático porque pone fechas en todos lados cuando la historia o es circular o es un flujo que no tiene parámetros digamos sin embargo hay un hoy hay como una clavija ese artículo tiene una fecha 23 de agosto el temete del héroe que lo tengo más fresco pero lo leí hace poco dice hoy que escribo 1944 y el pasaje de la novela dice eso del temete del héroe si 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 lo pone una fecha y después cuando pone 1826 dice digamos 1826 porque hay vislumbra es un elemento misterioso porque usa la intuición un escritor tan anti intuitivo y cuando dice que de la epopeya se pasa a la novela dice cuando se produce ese pasaje de dos entidades tan abstractas como la epopeya de la novela y un día de marzo de mil ocho de mil doscientos doventa y tres donde tal escribió tal cosa una frase de bocachos no me acuerdo sobre las traiciones justamente entonces una fecha de la impresión que quiebra un poco el juego del destino y de la historia infinita y de la historia de la eternidad una fecha del calendario como en Levi Strauss perdón pero hoy existen muchos autores franceses no no bueno este corta la eternidad con una fecha con lo más trivial que hay que es una fecha el libro de Galasso claro que sí tiene cosas que están muy interesantes y creo que Galasso lo que intenta es encontrar cuando Borges dejó de pertenecer a un protopanteón nacional y popular para mí ahí hay una hipótesis que no estoy tan de acuerdo pero sí cuando Borges rompe sus vínculos que eran más fuertes con Manzi y pasa a tener vínculos más contundentes con Pio Casares y Victoria Ocampo claro y él lo ubica entonces entre el 30 al 31 cosas muy notables el prólogo al Paso de los Libres es del 35 claro sin embargo en el 36 o sea apenas un año después Mariano Deberi Mitre que es el intendente de Buenos Aires lo invita a leer por la radio del Teatro Colón su fundación mítica mitológica de Buenos Aires y lo que hace Borges es sacarle sacarle el verso del Coralón Seguro se lo saca ahorita a Virigoyen entonces ahí hay ese momento ese momento de los 30 infames ahora vos fijate que por ejemplo en el 38 él publica en Sol y Luna que es una revista de los nacionalistas claro publica unas traducciones de Chesterton es decir que todavía está todavía anda por ahí el prólogo ese tiene como para mí es fundamental porque imagínate Jauret y Borges compartiendo el irugoyenismo si fuera literal eso cambia la historia argentina hasta la fecha de hoy que no me acuerdo qué día es y no lo diría Jauret y Borges lo rechaza años después cuando se da cuenta de lo que escribió Borges porque el prólogo es muy elogioso pero dice de las pocas cosas que salvo de la odiosa historia de América es la patriada y el coraje si uno lee la última frase es sumamente elogioso y por supuesto Jauret y el coraje como Borges pero años después se dio cuenta que estaba escrito en la historia odiosa de América y aparte lo emparenta con Islandia y los vikingos se me pone junto a toda la platería de la gauchesca pero honestamente tengo que rechazar ese prólogo porque la historia de América no es odiosa mira qué discusión y lo saca el prólogo de las ediciones y lo saca y una posterior edición tiene el de Jorge Graves Ramos ahora hay una edición ahora en medio de la PACS argentina ahora tiene el de Ramos y el de Jorge no, yo no lo que se sabe no somos conciliadores los argentinos que en el año 33 Manzi le pide que se afile a Forja a Forja donde está digamos el núcleo de lo que podríamos llamar está Calvin Ortiz está Jauretchen o sea que todavía era posible pedirle a Borges y yo creo que lo hace porque en el 32 sale discusión que es un libro que podría ser de alguien de Forja sí era loco pero sí Jauretchen sigue con la anécdota dice este prólogo lo escribió en Uruguay en la estancia de Amorim en la misma de Clom la estancia se llamaba Las nubes por eso pudo lo escribió en las nubes yo voy a decir algo para seguir para seguir con la ironía de Horacio Jauretchen le copia le copia los chistes a Borges te aviso sí, sí, sí le copia el empaque digamos el empaque ese del campesino la lengua argentina digamos hecha siempre de algún tipo de malicia que es muy eficaz en eso Jauretchen es un escrito notable en ese punto bueno yo creo que después de la elogia de Jauretchen pudimos parar nada hemos sido no nos esperábamos te quiero confesar Ricardo que era necesario no, no, no sí, sí yo lo sé muy bien bueno, muchas gracias muchas gracias 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 gracias